Hay una idea interesante que es la siguiente. Aquello en lo que te fijas determina aquello en lo que no ves. La mente tiende a concentrarse en cosas, excluyendo a lo mejor elementos que están relacionados pero que pasas a no verlos cuando te fijas especialmente en algo. Hace poco en un avión vi la película de Lobo de Wall Street y te das cuenta de cómo las personas nos pasa eso. Cuando te obsesionas por algo dejas de ver el impacto que eso tiene en tu salud, en tus relaciones, en tu decencia como persona, etc. Poco nos puede pasar a todos lo mismo. Si te centras mucho en lo que es el negocio, lo que es la economía, dejas de ver otra serie de realidades que están cercanas, que además influyen para la buena marcha de aquello en lo que te centras, pero que por aquello de que no te fijas en ello, pues dejas de actuar de una manera que a largo plazo es más funcional para justo lo que te puede interesar. Hay muchos temas de negocio que si no tienes en cuenta el impacto que eso tiene en los mercados, en los consumidores, en la credibilidad, en la marca de la empresa, pues al final descuidas una serie de elementos para ganar más dinero que precedentes son elementos que después te van a impedir que, en cierta forma, pues el negocio a lo mejor sea más sostenible o que tenga, digamos, más aceptación por parte del mercado. Bien, ¿cómo se soluciona el tema? Pues la solución es muy fácil. La solución es que los directivos tenemos que reflexionar y tenemos que dedicarle tiempo a activar lo que se llama el mindfulness. Y el mindfulness es esa capacidad de conectar con realidades limítrofes a aquellas a las cuales te centras. ¿Por qué? Pues porque en muchos casos la solución, las fórmulas que funcionan de largo plazo no están enfrente, sino están en los lados y por tanto esa visión periférica te hace falta para hacer una buena gestión de aquello que es tu responsabilidad. Música 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 ¡Gracias!